Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Estoy aquí de nuevo con un gran vídeo. Tugbabuyukustun volvió a fascinar a todos con su publicación. La publicación en las redes sociales de la bella actriz Tugbabuyukustun tuvo un gran impacto. La declaración de Tugbabuyukustun de que no me iría atrajo la atención de todos. ¿Cuál sería el motivo de dejar a la bella Tugbabuyukustun, la famosa actriz que se ha hecho un nombre tanto en su carrera como en su vida privada, cuando fue invitada a un programa de YouTube y contó sus incógnitas? El punto en el que se habla mucho de la respuesta a la pregunta es el punto en el que la bella actriz Tugbabuyukustun estuvo como invitada en el canal de YouTube y el famoso nombre habló de sus incógnitas y también hizo declaraciones sobre su vida privada. La famosa actriz Tugbabuyukustun, ¿qué consejo le darías? ¿Tú también te relajarías cuando te hagan el signo de interrogación? Yo diría, pienso demasiado en todo y puedo sentir mucho pánico por algunas cuestiones. Quiero hacer mis necesidades, respondió. No hay mucha gente a la que amo tanto. Tugbabuyukustun afirmó que a veces ella no maneja ese estrés y luego todo me llega a mí. No recurrí a nada malo para hacer mis necesidades. Estoy orgulloso de ello. De alguna manera supero esto estando solo o pasando tiempo con personas que amo mucho. No hay muchas personas a las que amo mucho. A Sayan Buyukustun hay tres cosas que no le gustan de sí mismo. Siempre hago la maleta en el último momento. Odio esto. Estoy entrando en pánico, muy rápido. Finalmente, estoy retrasando mis pagos hasta recibir un segundo recordatorio. Pero el punto en el que usó la frase mi hábito ha cambiado es que la bella actriz Buyukustun logró llamar la atención de todos al hacer declaraciones sorprendentes sobre su vida privada y su carrera. Y seguiré compartiendo con ustedes las nuevas novedades. Estén atentos a nuestro canal. Adiós.